Éxodo 20. 9. 6. Y tengo misericordia por millares con los que me aman y guardan mis mandamientos. 7. No tomarás en falso el nombre de Yahvé, tu Dios, porque Yahvé no dejarás sin castigo a quien toma su nombre en falso. 8. Recuerda el día del sábado para santificarlo. 9. 6 días trabajarás y harás todos tus trabajos. 10. Pero el día séptimo es día de descanso para Yahvé, tu Dios. 11. No harás ningún trabajo, ni tú, ni tu hijo, ni tu hija, ni tu siervo, ni tu sierva, ni tu ganado, ni el forastero que habita en tu ciudad. 11. Pues en seis días hizo Yahvé el cielo y la tierra, el mar y todo cuanto contienen, y el séptimo descansó. Por eso bendijo Yahvé el día del sábado y lo hizo sagrado. 12. Se honra a tu padre y a tu madre, para que se prolonguen tus días sobre la tierra que Yahvé, tu Dios, te va a dar. 13. No matarás. 14. No cometerás adulterio. 15. No robarás. 16. No darás testimonio falso contra tu prójimo. 17. No codiciarás la casa de tu prójimo, ni codiciarás la mujer de tu prójimo, ni su siervo, ni su sierva, ni su buey, ni su asno, ni nada que sea de tu prójimo. 18. Todo el pueblo percibía los truenos y relámpagos, el sonido de la trompeta y el monte humeante, y temblando de miedo se mantenía a distancia. 19. Dijeron a Moisés, Habla tú con nosotros, que podremos entenderte, pero que no hable Dios con nosotros, no sea que muramos. 20. Respondió Moisés al pueblo, No temáis, pues Dios ha venido para ponernos a prueba, para que su temor esté ante vuestros ojos, y no pequéis. 21. Y el pueblo se mantuvo a distancia, mientras Moisés se acercaba a la densa nube donde estaba Dios. 22. Dijo Yahvé a Moisés, así dirás a los israelitas, vosotros mismos habéis visto que os he hablado desde el cielo. 23. No haréis junto a mí dioses de plata, ni os haréis dioses de oro. 24. Hazme un altar de tierra, para ofrecer sobre él tus holocaustos y tus sacrificios de comunión, tus ovejas y tus bueyes. En todo lugar donde haga yo memorable mi nombre, vendré a ti y te bendeciré. 25. Y si me haces un altar de piedra, no lo edificarás de piedras labradas, porque al alzar tu cincel sobre ella queda profanada. 26. Tampoco subirás por gradas a mi altar, para que no se descubra tu desnudez sobre él. 26. 27. 31. 33. 34. 38. 40. 40.